Música Palabras para el recuerdo, palabras para la institución, palabras para 100 años Hoy, sí, son 50, más de 50 los que llevo acá La verdad, toda una vida de muy chiquita corriendo a la silla de la pelota Y para el recuerdo, bueno, toda la dicha, toda la satisfacción Todo el honor que me ha correspondido dirigir esta tremenda institución Que está cumpliendo 100 años Esta institución que nos dejó un grupo de viejos bonachones Que la verdad, regalaron su patrimonio para que en Concepción existiera un club Donde se hiciera deporte y donde hubiese una familia Y esta es la gran familia del Lord Así es que, feliz de poder dirigir Y que en 50 o 100 años más estén disfrutando de este video Y que me ha tocado, gracias a Dios, dirigir esta institución ¿En qué pieza se encuentra hoy este Lord Cochrane? ¿Y cuál es la proyección de cara, no digamos a los colegios ilusinos No, sino a la próxima década? Bueno, la verdad, fíjate, llevo un año y medio a cargo de la institución Junto a mi directorio Hemos hecho varios adelantos por ahí Después los van a ver El tablero electrónico que no tenía la institución Pintamos el gimnasio Arreglamos los camarines Arreglamos segundo piso Cambiamos todas estas luces a LED Cambiamos los Califon Todo lo que es Califon Funcionaba de 14 duchas Funcionaban dos Una en cada camarín Hicimos también ese cambio Cambiamos puertas Gracias a la donación de un expresidente Hemos tratado de hacer muchas cosas en poco tiempo Pero yo creo Y lo que me quita el sueño Es arreglar el piso en el cual estamos Creo que esto es lo que nos da que comer Nosotros arrendamos nuestro gimnasio Y también para mejor, verdad Darles un mejor pasar a nuestros mismos deportistas Queremos trabajar para cambiar el piso del gimnasio Y otro sueño Que es tener una pequeña cancha Un pequeño complejo deportivo Para nuestro querido dolor Ojalá que en poco tiempo No en 50 ni en 100 años más Nosotros podamos O puedan ustedes A lo mejor yo no esté Acá en la tierra Pero ojalá pudieran disfrutar Nuestros nietos Nuestros bisnietos Nuestros hijos Puedan disfrutar De lo que yo estoy soñando en este momento Así es que feliz Qué sentimiento ¿Qué os puede señalar ahora Gabriel Para dejar como testimonio De este centenario? Mira, un sentimiento muy grande Lo tengo en mi alma En mi corazón El dolor para mí Es mi vida Eso ¿Cuántos años llevas realmente? ¿Cuántos años de tu vida Los has pasado en este recinto Y con la camiseta verde En distintos escenarios? Mira, llegué hace 57 años A la segunda infantil Y de ahí Por todas las series Y ahora ya estoy terminando El súper dorado ¿Y la dirigencia? ¿La pensaste en algún día? ¿La dirigencia del Lorcoca? Fíjate que no Siempre Adoraba al fútbol Amo el fútbol Fui dirigente del fútbol Fui dirigente del fútbol Dirigí series Hartas series Tuve Formé una tercera infantil Y nunca pensé en la dirigencia Porque había otras personas Más que yo ¿Cómo ha resultado Tu relación familiar Sabiendo que se le entrega tanto De repente a la institución? Porque además El centenario comparte Justamente con la familia Mira Nunca he tenido problemas Porque yo a mi señora La traje al Lorco Ella juega a Bacu Lleva 35 años Y siempre Nos hemos acompañado Y mis hijas igual Mis hijas cuando Eran niñas Las traje y jugaron En el Lorco También después Por los estudios Dejaron Pero siempre Me han acompañado En todo Incluso Hasta en la cancha Igual Ella cuando estaba en chica Me acompañaban A todos lados Iban conmigo A la cancha Y siempre Y en ese sentido Nunca he tenido problemas De familia Por eso Así que Me siento feliz Señora Luisa ¿Qué sentimientos Tiene usted Cuando asiste A una ceremonia Como esta Donde ha sido usted Lorence Por toda la vida Y se celebra En 100 años Uy Lo más grande Lo más grande Una emoción Tremenda Porque O sea Nunca esperé Llegar a esto Yo el Vasco Lo amo Lo adoro Y el Lorco Igual Porque Siempre he estado En el Lorco Desde los 13 años Que llegué acá Me retiré un poco Cuando tuve a mis hijos Y después Volvimos Con La La Celio Llevo 39 años La Celio Nunca me he retirado ¿Y la familia? ¿Cómo ha respondido? ¿Qué opina? Muy bien Me acompañaban Mis hijas Ahora ando con una de ellas Mis tres hijos Mi marido También nos acompañaba Participaban De todas las actividades Que teníamos Cuando celebrábamos Los aniversarios De nuestro grupo Y del Lorco Por supuesto Que también Igual han venido siempre Ahora vine con una sola hija Porque la otra No pudo venir Mi hijo tampoco Pero Siempre he tenido El apoyo de ellos Y mi marido también Y si no Perdió nomás No, perdió nomás Porque ahora lo dejé en la casa Así que Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¿Qué significa para usted participar de una ceremonia como esta? Pese a que De acuerdo a su declaración Lleva apenas cinco años en el grupo Cinco años Sí Para mí ha sido un agrado Me encuentro muy Con mucha satisfacción De representar a las damas Que son mucho más antiguas que yo Poder representarlas a ellas Me siento muy bien Muy halagada ¿Su vida ha estado ligada al deporte? No mucho Mis hijos sí Pero yo no ¿Por qué a esta altura de su vida Usted se decide A participar en una institución Que tiene labor deportiva y labor social? Por labor social Por eso más que nada Y porque yo conocía La trayectoria del club Muchos años Yo venía Harán Treinta años atrás Que venía de visita Y me gustaba la participación de las damas La ayuda que hacían Porque se hacían labores Se apadrinaba un centro de niños de Penco Un jardín infantil Que se llama Lorcocra Que todavía creo que existe en Tome Perdón No era en Penco En Tome Entonces eso me trajo a participar Y bueno ya ahora ya no trabajamos mucho Porque ya todas las damas Ya tienen bastantes Tenemos bastantes años Entonces nos reunimos todos los días miércoles Y nos tomamos un tecito Conversamos Recordamos los tiempos pasados Lle intensive con un tecito Y nos folk Y nos son En el mecho Y nos son Teooo Mi padre fue presidente de los Cogranes muchos años y mi madre era presidenta de las damas La fundadora, ella fundó de las damas de las damas de Lorenzo ¿Qué significa para ustedes como descendientes del gran bañados de la historia de Lorenzo estar hoy día en un centenar? Para mí es un gran orgullo en el deporte mismo, porque yo tengo aquí un carnet por ejemplo que mi padre fue el socio número 2 del lote Lo tengo aquí, siempre lo llevo conmigo porque tengo una foto a él, es un ejemplo Y al regreso está el número 2 Don Enrique Bañados, ¿verdad? Rojas Del 1975 Él fue un notable deportista en la ciudad, fue presidente del Consejo Local de Deportes Fue fundador de un equipo de básquetbol cuando se jugaba básquetbol en Concepción, básquetbol femenino que se llamaba América ¿Y ustedes no podían ser otra cosa que Lorences? Lorences, porque el club que él abrazó fue el Ló Y por el que vivió siempre, siempre y toda su actividad con la madre, mi madre era el Ló Y no podían de estar ausentes en este centenario No, para nada De hecho a mí me invitó la presidenta porque la encontré por casualidad Iba en un supermercado, andaba comprando y se me acercó Usted me dijo, conoce, don Enrique Bañado Rojas Se parece tanto a mi padre Pues ya me invito, me dijo, este año es el centenario Así que yo vine acá y ya mi hermano, estamos todos acá Que estuve aquí, yo estuve grande Participar de una ceremonia como esta en NAN ¿Qué significado tiene para alguien que ha sido lorense, no sé, todos los días de su vida? Bueno, lo importante en este centenario, digamos Es para demostrarles a Concepción que hay una institución grande que se llama Lorcócrán Y quien ha vivido en esta ciudad y no haya participado acá No es penquista de corazón, o 100% Entonces para nosotros los que ya participamos Yo llevo 10 años participando en esta institución He aprendido a querer, he hecho muy buenos amigos Y con la presidenta actual hemos hecho una dupla importante Hemos podido realizar cosas en un año y medio, muchas cosas Hemos reestructurado prácticamente todo el gimnasio Así que feliz estar en el centenario Y nada más apuntarle para adelante Como decías tú, en adelante Difícil que lleguemos al otro centenario Pero disfrutando al máximo Está saliendo muy bonito Como nos votamos, lo planeamos hace prácticamente un año Y hemos llegado a una situación importante Se han premiado, son más destacados Y altas autoridades participando en este evento Así que feliz, feliz ¡Gracias! 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 Como penquista diputado no solamente como parlamentario La vida de las instituciones van reforzándose De cara a pasar los 100 años ¿Qué sentimientos tiene con un centenario de esta institución Tan importante para la ciudad? Sentimiento muy encontrado En primer lugar, el más grande El agradecimiento Que esta institución Que el 15 de noviembre cumplió 100 años Es parte de la historia de la comuna de Concepción Y yo te diría de la provincia Y a lo menos de la región El Lord Cochrane ha sido parte De todo nuestro desarrollo Y lo digo como penquista Es cierto que soy diputado de la República Pero esos cargos terminan Tienen periodo de término Pero como penquista Nací en Concepción Me desarrollé en Concepción He tenido cosas hermosísimas en mi ciudad Y espero morir en Concepción Por eso yo consideré De absoluta justicia Hacer un reconocimiento En este caso a 12 personas Que han significado muchísimos años De entrega Para que esta institución Sea hasta el día de hoy De las más prestigiadas Y quiero recordar algo Esta institución A lo largo de estos 100 años Han pasado grandes dirigentes Y grandes mujeres El Lord Cochrane fue una de las primeras Que tuvo presidentas damas Cuando no se hablaba de la igualdad Cuando no se hablaba De que realmente Las mujeres tenían que tener La posibilidad De demostrar su capacidad El Lord Cochrane Estuvo esa Esa visión Y fuera de eso Yo nunca me voy a olvidar La famosa sala verde Las veces que venían Que era una sala En que se ponían a jugar Naipe Dominó Y que llegaban Los socios más antiguos Con un respeto Una tradición Increíble Pero hay cosas Valores Que el Lord Cochrane Los tiene Aquí se practica De verdad la amistad La lealtad Que se conoce En los momentos difíciles Y complicados Yo quiero darles las gracias A toda la gente Que ha hecho posible Los 100 años El Lord Cochrane Ha significado Un desarrollo muy grande Y hay alguien Que nos ha destacado El presidente De la asociación De fútbol De Concepción Hoy día Es un destacado socio De Lord Cochrane Es decir Su gente Se destaca En todos los ámbitos Y cuando van representando A Lord Cochrane Asume los primeros Cargos de responsabilidad Gracias Lord Cochrane Por los 100 años Espero que sean Muchos años más de vida De lo mejor del mundo Y especialmente para ustedes Que se mantengan Con buena salud Lleon Cochrane En comoken Lleon Cochrane Como todos los hembras En comoken En comoken En comoken En comoken Diogo A repug Trump En la asociación Por credit En comoken Gracias por ver el video.